¿Cómo estás? Es que es la manera de continuar y creo que hoy lo que necesitamos es escucharte de estas situaciones y de estas cosas que hoy podemos hacer para no desaparecer. Creo que eres la persona indicada para que hoy nos des, digamos, ciertas pautas o ciertas recomendaciones frente a nuestros negocios, frente a nuestras redes, frente a todo lo que hoy hemos construido tiempo atrás, pero que hoy no queremos que desaparezca. Quiero que antes de iniciar, te agradezco el tiempo, el momento y el espacio que finalmente nos has permitido para que todos nuestros seguidores comiencen a escucharte, pero quiero que comiences con una pequeña descripción de lo que ha sido tu vida o lo que finalmente hoy es Juan Melodio. Mira, pues yo llevo dedicándome 20 años al marketing digital, desde antes ni siquiera que se llamaba marketing, que era cuando empezó a entrar internet más o menos en nuestros hogares y yo estaba en la universidad. Entonces empecé a investigar y a enamorarme de esta parte. Y desde entonces me dedico a montar, soy emprendedor, a montar proyectos emprendedores de base digital y ayudar también a otros emprendedores y a empresas a utilizar internet, todos los canales digitales, para alcanzar sus objetivos, mejorar las ventas. También replantear muchas personas que no están contentas con su vida, diciendo, oye, yo es que me estoy dedicando a algo que no me hace feliz, ¿cómo puedo girar o cómo puedo virar o pivotar? Y independientemente de la edad. Y entonces al final también ayudar a todas estas personas a formarse, a capacitarse en nuevas habilidades digitales que les permitan desarrollarse hacia donde quieren hacer y ser felices. Ok, perfecto. Cuéntame así, brevemente, ¿qué ha sido, digamos, fuera de este momento que, digamos, para todos ha sido muy crítico? ¿Qué otro momento, digamos, has vivido que, digamos, te haya tocado reinventar todo lo que tengas como hoy nos está pasando? Bueno, pues, a ver, como emprendedor, yo creo que todos los emprendedores hemos sufrido la reinvención constante, ¿no? Me he tenido que reinventar, pero si te soy sincero, nunca he sido tan, no tan grave, sino tan bestia como ahora, ¿no? Porque en otros momentos, por ejemplo, tenía proyectos que veía que iban a ir cayendo. Entonces me daba tiempo a ir montando otro que lo compensase en el tiempo. No tenías un margen de tiempo. Claro, lo que hemos vivido hoy, que prácticamente de una semana a otra es como partimos de cero a cien, pues no lo he vivido nunca. Pero al final creo que la mentalidad siempre... Yo me defino como emprendedor en la vida, ¿no? Porque para mí emprender es una filosofía de vida. No tiene nada que ver con los negocios, sino es una manera de vivir, ¿no? Y creo que todas las personas que tienen mente emprendedora tienen la capacidad de resiliencia, que al final no es otra cosa que levantarte cuando te caes. Y eso creo que es lo importante en estos tiempos. Hay muchas cosas negativas alrededor, pero de todo lo negativo siempre hay cosas positivas. Lo que tenemos que hacer es estar en una actitud positiva para ser capaces de ver esas oportunidades que las hay. Sí, yo creo que ahorita hay una cantidad de oportunidades que tenemos que aprovechar, pero saber, digamos, es canalizar muy bien, porque, digamos, aquí cualquier esfuerzo es costoso. Y lo que no tenemos, digamos, es la oportunidad de maniobrar bajo esta situación. Sí. Dando eso, digamos, hoy que ya eres experto en marketing, ¿qué es lo más indicado a hacer en estos momentos? ¿Qué es lo más indicado de utilizar mis redes sociales, un canal digital, digamos, crear, digamos, un e-commerce? ¿Qué es lo que finalmente hoy, por hoy, digamos, está llevando como tendencia esta situación y va a empezar a rescatar de ciertos negocios? Vale, yo lo primero diría todo aquello que, de alguna manera, hoy aporte una ayuda a tus posibles clientes, aunque hoy no se traduzca en una venta. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo de una clínica de belleza, donde muchas de ellas hoy, bueno, por no decir casi todas, están cerradas, ¿no? Y hoy no puedes vender a tu público. Pero hay muchas personas que no se vienen, ¿no? Entonces, ¿por qué no generar contenidos a través de las redes sociales en lives, como este que estás haciendo, ayudando a las personas a estar en su casa y hacerse tratamientos con productos naturales? Por ejemplo, lo que quiero decir que lo importante es, vale, ¿cómo puedo yo, desde mi expertise, desde lo que sé, desde lo que hago, ayudar a las personas hoy? Y es probable que una parte de esas personas, después de pasado todo este momento, se conviertan en tus clientes. Entonces, todo esto no está de más aprovechar para, si no tienes página web, crearte una página web. Y me puedes decir a alguien, bueno, mira, pero yo no sé crear una página web o ahora mismo no tengo dinero para hacerla. Bueno, hay plataformas digitales que puedes crear una web gratis. Hay muchas. Una de ellas, por ejemplo, a mí me gusta, es Weebly, W-E-E-B-L-Y, donde sin saber hacer una web, puedes creártela, ¿no? O puedes crearte una tienda online también y empezar a entender o aprovechar este tiempo para aprender y formarte más en marketing digital. Ok, perfecto. Entonces veo que finalmente el comercio es lo que estamos buscando. Bueno, vamos como en el mismo hilo. Actualmente queremos enfocar a que todas esas necesidades de una u otra manera tienen que surgir. Y un canal digital, digamos, es muy bueno, pues es una opción muy grande para poder, digamos, continuar a pesar de las circunstancias que hoy tenemos. Frente a esa problemática hoy, cuando no hay dinero, cuando, digamos, ya hay restricción económica y ya veo que me está afectando, ¿qué es la mejor inversión que yo puedo hacer? La inversión digital, digamos, tiene un canal mucho más grande y tengo que saber utilizarlo muy bien. ¿Qué recomendación das para el uso de esas plataformas? ¿Qué recomendación das para finalmente canalizar, digamos, el recurso que hoy tengo y comenzar a sacarle mayor provecho? Yo creo que esa es una pregunta que todo el mundo hoy se está haciendo, ¿sí? Pero más que eso, digamos, queremos que nos ayudes a mirar con lo que hoy pasa, con lo que hoy tenemos, qué va a hacer, digamos, de nosotros en un futuro. Si yo finalmente, bajo esta circunstancia, me podré mantener o finalmente tendré que cambiar un poco mi escenario comercial, digital, o bueno, como finalmente se plantee y llevarlo a un próximo que. Vale, a ver, yo creo que lo primero es lo que tienes que invertir, que es la única cosa que va a dar respuesta a lo que te suceda, para bien o para mal, después de esto, es en ti mismo o en ti misma. Eso es lo primero. Es decir, no en tu negocio, en ti. ¿Y cómo se invierte en ti? Invirtiendo en aprendizaje, en formación, en capacitación, que lo tenemos a golpe de clic, ¿no? Y hay mucha formación gratuita, incluso, que es muy buena y puedes empezar por ello. Es decir, dices, vale, yo necesito, por ejemplo, aprovechar, o no sé, del mundo digital, de los negocios digitales, pero necesito aprender. Tienes dos opciones. Tú eres una parte de eso. Yo he visto tu hoja, tu perfil en tu página web y finalmente tienes mucho contenido y tienes un contenido académico. Y sin más. Mira, déjame... Háblanos un poco de eso para que finalmente, y con eso vamos llegando a la pregunta. Mira, déjame decir simplemente una cosa. Yo tengo un podcast, ¿no? En Spotify, si buscas Juan Merodo, encontrarás mi podcast. Tienes más de 1.300 podcasts de formación gratis. 1.300 podcasts. Es decir, te faltan pandemias para escuchar todo el contenido que hay ahí. Eso para empezar. Entonces, quien no sabe de algo es porque no quiere. Eso es lo primero. Y luego, como bien decías, luego tienes distintos cursos o lo que quieras, pero yo creo que esto es un tema de mentalidad. Es decir, lo primero es decir, márcate. Y yo pediría un compromiso a todo el mundo que está ahora mismo en el live. Y es que se cree el hábito de todos los días aprender algo nuevo. Es decir, que se marque 25 minutos al día en un horario en concreto. ¿Cuál? El que le sea más cómodo cuando se levanta, a mediodía, por la noche, por la tarde. Pero todos los días, de tal hora a tal hora, 25 minutos para aprender algo nuevo. Y créate ese compromiso. Y te aseguro que si haces esa inversión en ti, cuando pase todo esto, vas a salir mucho más reforzado de lo que nunca imaginarías. Sí. Yo creo que aquí, digamos, parte del cambio es la disciplina. Y creo que finalmente eso logra lo que finalmente todo mundo quiera hacer. Totalmente. Sí. Hablarnos un poco de, digamos, el contenido que podemos encontrar en tu página web. Yo sé que ahí hay varios cursos que finalmente, digamos, hoy podemos acceder a ellos. Entonces, yo he visto que finalmente tienes un contador en que mi próximo curso y va dando, digamos, la hora, los minutos. ¿Qué pueden encontrar las personas que hoy quieren encontrar, digamos, no solamente este live, ¿qué pueden encontrar a través de este portal? Pues, mira, en mi web pueden encontrar más de 15 e-books que se pueden descargar de distintas disciplinas del marketing digital, de cómo hacer una web, cómo emprender, cómo aprender a hacer marketing de contenidos, cómo gestionar mejor las redes sociales. Pero también, como bien decías, tengo la parte formativa. Tenemos un máster online de marketing digital, que además comenzamos la próxima promoción ahora, el próximo lunes, y donde son cinco meses de formación, ¿no? Donde no solo tienes acceso a una plataforma con más de 150 contenidos en vídeo y plantillas, sino que además vas a tener a tutores, ¿no? Vas a tener directos conmigo, con tutores para ayudarte a conseguir tus objetivos. Entonces, creo que lo principal sobre todo es eso, que cuando acabe este live, yo invito a todo el mundo a que se meta en juanmerodio.com y va a haber un montón de recursos para, desde ese mismo momento, empezar a... Empezar a aprender eso que necesita, porque lo que necesita cada uno depende de su momento. Es decir, cada uno va a tener unas necesidades distintas, pero yo creo que ahí va a tener la que necesita. Ok, mira, aquí veo una pregunta que me acaban de hacer, muy buena. ¿Qué podemos hacer para un plan de marketing digital? Un básico para comenzar, digamos, un... ¿Qué es para poder organizar o diseñar un plan de marketing? Vale, lo primero, tener claro, conocer el contexto y a tu competencia de dónde te vas a meter. Y para ello puedes utilizar ahí herramientas gratuitas, como pueden ser Google Trends, puedes utilizar Google para buscar, analizar sus redes sociales, pero saber un poco el contexto en el que te mueves. El objetivo es para saber dónde te vas a meter, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo están de digitalizados, por ejemplo, la competencia mía? Para ver si necesito hacer mucho o no necesito hacer mucho. A continuación, márcate unos objetivos en seis meses, no más largos, sino en seis meses, pero cuantitativos y con un deadline. Es decir, que puedas decir, en seis meses voy a conseguir, me invento 600 suscriptores para mi canal de YouTube, por decir alguna cosa. A continuación, define quién es tu público objetivo, pero de una manera clara. Es decir, trabaja en este buyer persona de realmente quién es el nicho y acota el nicho al máximo. No vale que digamos, no, es que yo puedo vender a dos millones de personas. Sí, sí puedes, potencialmente, pero la realidad es, ¿tienes recursos económicos, personales, materiales para vender a dos millones de personas? La realidad es que la mayoría, la respuesta sería un no. Por lo tanto, no intentes llegar a dos millones de personas. Llega a 100 y cuando vendas a 100, llega a 200 y vete creciendo de esa manera escalonada. Progresivamente, no sin esos alcances, digamos, imaginarios que nunca voy a poder lograr. Es ilógico. Y el cuarto punto, créate en un Excel un cuadro de mandos para ir midiendo los resultados. Los resultados de lo que estás haciendo, pues en email marketing, en redes sociales, en tu web, lo que estés haciendo, ¿no? Pero mírelo mes a mes. Sí, digamos que yo lo que veo es que finalmente cuando alguien, digamos, diseña un plan de mercadeo, un plan, digamos, siempre tiene, digamos, la duda de dónde inicio, por dónde inicio. Y creo que finalmente lo que acabas de decir es muy bueno, muy válido, y que finalmente algunos nos dan muchas herramientas para poder tenerlo. Pero cuando yo finalmente tengo un equipo construido, yo puedo diseñarlo. Cuando yo soy solo, cuando yo tengo algo, ¿qué es lo primero que le puedes decir? Ese objetivo, ¿con qué lo parámetros? ¿Con las ventas? ¿Con mi mercado? ¿Qué me puedes ayudar a dar ahí? Yo creo que, mire, acá de los pocos que, bueno, los que tenemos en este momento, son negocios muy pequeños. Y yo creo que más de uno se hace esa misma pregunta. Creo que lo primero es, a ver, sería ver un poco qué es lo que realmente necesitas a día de hoy, ¿no? Es decir, ¿cuáles son? Yo empezaría por un FODA, ¿no? O un DAFO, dependiendo cómo se diga. Creo que eso te va a ayudar, y eso lo puede hacer cualquiera. Vale, ¿cuáles son mis debilidades, mis amenazas, mis fortalezas y mis oportunidades? Porque esto te ayudará a focalizarte realmente en lo que necesitas conseguir. ¿Cuál es tú? Porque habrá empresas que lo que necesitan a lo mejor es vender más, pero hay otras que a lo mejor no necesitan vender más y lo que necesitan es reducir costes. Mostrar mi nombre. O mostrar mi nombre. O mostrar mi nombre. O mostrar mi nombre. O mostrar tu nombre. Pero el objetivo ahora mismo es de cada uno. Es decir, no es que no hay un objetivo en concreto. Es cada uno el que tienes en tu negocio. De ahí te ayudará a encontrar las respuestas que necesitas. Ok, Juan. Muchas gracias. Juan, yo quiero hacerte una pregunta acerca de tu... Una pregunta que tenía planteada, ¿sí? Yo sé que actualmente tienes cinco o seis empresas que actualmente están funcionando. Sí, por ahí. Dentro de esos, yo quiero que me cuentes un poco, digamos, un caso así, que traigas muy fácil a la mente, que ha sido lo más difícil de crear empresa, de finalmente construir una marca, de construir un producto, de sacarlo adelante y dejarlo hoy grande, o bueno, más que grande, darlo a conocer al público, ¿sí? O yo quiero que finalmente, bajo ese proceso, que ya lo has pasado, ya lo has vivido, y me has dicho que ya llevas 20 años en eso, ¿qué es lo que más rescatas de ese hilo de tiempo, de ese hilo conductor que finalmente fue lo más...